Para Lontué, querido Lontué, estamos con el concejal Cristian Martínez, está en este motivo, en esta fría noche, despidiendo a don Ignacio Peredo Ramírez. Bueno, primero dar mis condolencias a todas las y los vecinos de Lontué, de la pérdida de este hijo ilustre de la comuna de Molina, Ignacio Peredo, que también fue concejal y me siento súper tocado, dado que ha sido un liderazgo dentro de la centro izquierda de la izquierda, en la comuna, en Molina, en Lontué, de ser un dirigente del Partido Comunista, un dirigente histórico, que luchó contra la dictadura, que fue parte del gobierno del presidente Allende y que también luchó para el retorno de la democracia, y fue parte también de la democracia como concejal, un actor político transversal, que logró generar cariño, afecto en todos los sectores políticos, y eso se ve reflejado en la cantidad de personas que están hoy acá. Para mí, como concejal, como en primer periodo, es un referente, un referente, un legado que no hay que olvidar, y lo he conversado con la familia hace un momento, tenemos que preservar ese legado. Ojalá la calle 7 de Abril pueda llamarse calle Ignacio Peredo, sería un tremendo honor y una tremenda mantención del legado. Vuelvo a retirar mis condolencias a todos los vecinos de Lontué, a la familia de don Ignacio, y vamos a estar acompañando en esta zona. Muchas gracias, don Cristian.